Estamos iniciando un nuevo año, este 2024 y como siempre las celebraciones previas no se hicieron esperar con las familias que se reunieron desde la tarde y noche del 31 de diciembre y se amanecieron. Con ello viene la tan temida resaca o la cruda que conocen también algunos y hay algunas recomendaciones, algunos remedios que las personas toman en cuenta o que aconsejan a quienes están viviendo esta situación. ¿Cuáles son los que más recurre la gente o los que más conocen? Vamos a ver lo que respondieron. Pues lo de fiesta, sí, fuimos aquí a un bar que está por aquí. ¿Es poquito? No, no mucho. Aquí somos, aquí un ratito en el fútbol, sí, 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 nos acabamos de levantar y ya venimos un rato aquí. Pues venimos desde antes, como desde el viernes y pues venimos a conocer aquí la ciudad, a dar la vuelta y pues aquí estuvimos un rato y pues decidimos pasar aquí el año nuevo. Pero sí, ahora sí que ayer sí lo decidimos pasar con así que con copas, sí. Sí, y ya los otros días fueron más tranquilos, así como ir a ver pues cosas de por aquí. De hecho acabamos de comer, sí comimos hace poquito, pero ya más al rato sí a lo mejor sí nos vamos a ir a comer algo más. Híjole, no, ya a mí lo picante sí no después de tomar, sí no. Sí, porque sí. Van a hacer bien porque ya ven muchos que mandan ahí que no las calientan el sol. Otra cerveza o seguirle para que no caigan en la cruz. Para que no les dé la cruz. Un menudito con harto de chile, una cervecita. ¿Es lo que? Para alivianar el estómago. Levanta muertos, pues sí, este, híjole, pues para revirar. Para matar la cruda. Ajá, para matar la cruda. Pero es que es una, es bebida, es bebida. Ajá, pues te haces un preparadito que te dé para arriba. El tijo de cosas, ¿no? Que te levantan. Por ejemplo, en mi casa se hace lo que es un caldo de pollo, pero le echan bastante cosas. Caldo de pollo, ¿qué más le echan? Sí. Le echan hígado, le echan, o sea, de todo tipo de cosas. Le echan más cosas de lo norte. Ajá, se le echan más cosas, incluso hasta granos de maíz. Y eso te levanta la cruda. Incluso con el, le echan salsa, pero picosa, picosa. Y es lo que te hace que te levantes. Ah, te levanta horrible. Te levanta horrible lo que es la salsa fuerte, pues, picosa. Para quienes le dieron la que está durando. Ajá. Sí, ellos sí, en efecto. ¿Por qué? ¿Para curárselas o qué? Ajá, según. Pues no, realmente no. La verdad es que como yo no festejo eso, casi no me... No recurren. No, no, no necesito eso, remedio exactamente. Sí, pero sí escucho que hay personas que sufren, ¿no? Dolor de cabeza y cosas como esas. En el camino decía un señor, ya un señor grande, que decía que le tardan hasta 3, 4 días la resaca por su edad. Sí, claro, por lo que tome mezcal y tequila y todo eso. ¿De mezcla antes de todo eso? Claro, sí. Usted ha escuchado consejos para combatir la resaca. Hay muchos, los más comunes es hidratarse correctamente con suero. Hay algunos que refieren que tomar mismas bebidas alcohólicas después de pasar estas horas de resaca también ayuda. Alguna bebida picante o caldo caliente y con mucho picante también. Aunque, bueno, hay otros más que refieren que estas no son tan efectivas. Seguramente en casa algunas familias sabrán si funcionan o no. Lo cierto es que la recomendación es, pues, evidentemente no excederse. Aunque en estas celebraciones dicen, todo se vale. Con imágenes de Alberto López, información de Uriel Morales, Cuadratina al Aire.